5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 8 de Marzo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si hago un repaso de las distintas tareas que realizo, o de las cosas que hago y vivo durante la semana, puedo descubrir que algunos de esos momentos están llenos de espíritu. ¿Qué significa esto? Tener espíritu no es simplemente hacer algo con ganas o con gusto. El asunto es que podamos vivir las cosas con profundidad, con un sentido. Por ejemplo, una enfermedad a nadie le gusta, pero se puede vivir sin sentido o se puede vivir con profundidad. Por eso es bueno detenerse cada tanto a descubrir si en la propia vida hay algunas cosas que no tienen espíritu, porque las hago solo por obligación, porque me parece que no valen la pena, y sobre todo porque las hago sin amor. Entonces habrá que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente allí para derramar su luz. Porque cuando lo dejamos entrar, Él se hace presente, y todas las cosas tienen sentido. Así, la vida deja de ser un conjunto de cosas que toleramos y empezamos a vivir a fondo. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.